O sea, con todos esos galáneos, ahí están, ahí están Lo que les voy a compartir la otra en la que veníamos nosotros Oye, pues precisamente hablando, ahí iba Fernando Colunga Así que bueno, pues yo me enteré de este evento por los 50 Porque pues Fer me dijo que me daba una entrevista y sí, lo cumplió ¡Qué canto! ¡Bien! Fernando Colunga está muy emocionado por la película que actualmente filma al lado de Eduardo Yáñez Con quien durante muchos años los medios de comunicación y el público pensaron Tenía una fuerte rivalidad Mucho gusto en la entrevista Y pues sí, así pasa, ¿no? Yo creo que a veces todas esas leyendas que se hacen y todo eso que se dice Que uno no puede trabajar con alguien o que se acabó peleado con alguien De momento pues se desmoronan cuando pasa este tipo de cosas Contento, contento Yo platiqué con Lalo que era buena idea que hiciéramos algo Se nos dio afortunadamente Y está padre, no te quiero platicar mucho del proyecto, está padre La producción está trabajando bien fuerte Creo que puede ser un proyecto que le va a llamar mucho la atención a la gente Está muy simpático lo que pasa Pues qué te digo, yo estoy muy contento La filmación concluirá poco antes Sé que terminé el año Vamos a acabar pegaditos A la Navidad, esa era la idea Y hasta ahorita, bueno, pues es como vamos, ¿no? Podrá haber la gente en México, en Estados Unidos, en Miguel Reba Y bueno, pues hay que esperar un poquito Y yo, o sea, estoy listo Y el actor está listo para las fiestas decembrinas En familia, en familia, la verdad es que es fechas Creo que son para estar en familia y para pasarla bien Algo que le quieras decir a tus fans Porque obviamente esas colungueras son intensas Un gatito es fuerte Porque si no empiezan a decir Jorge, ya es diciembre Prometiste la entrevista Dos fiestas Mira, aquí está Lo prometimos y lo cumplimos No, además Bueno, le agradezco la confianza a Fernando Porque siempre ha sido buena persona conmigo Me avisa de los proyectos Y